Debido a que la tormenta tropical NEIT desvió su curso gracias a la entrada de un frente frío y de acuerdo al pronóstico ya no impactará directamente el territorio quintanarroense, el gobernador del estado Carlos Joaquín González, al presidir la sesión del Comité Operativo Especializado en Fenómenos Hidrometeorológicos en la capital, mantuvo la alerta naranja ya que sus vientos y lluvias se podrán sentir principalmente en la zona norte. Y se mueve ya a 20 millas por hora, es decir, incrementado en su velocidad en estas aguas y lo ha corrido un poco hacia el este, metiéndose más hacia el canal de Inglacán y evitando el contacto directo con tierra en el estado de Inglacán. Esto crea una buena noticia, sin embargo sigue siendo un pronóstico, como lo decíamos el día de ayer, estos son pronósticos meteorológicos, puede haber cambios en el rumbo propio de la tormenta. La ventaja que mantenemos es que sigue siendo una tormenta tropical, todavía en las fuerzas de los vientos por debajo de la intensidad que se requiere para llegar a ser huracán. Sin embargo, recordemos que llegando a 118 kilómetros por hora de vientos, sigue siendo tormenta tropical, pero está a solamente un paso de convertirse en huracán. Tiene todavía una distancia para eso, pero hay que mantener las precauciones, seguir nuestros protocolos de seguridad, los que hemos manifestado durante el día de ayer, debo decirles que en el caso de los municipios del norte del estado, Osumel, Solidaridad, Puerto Morelos, Benito Juárez, Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas, se mantiene la instrucción de la cancelación de clases en turno despertino del día de hoy. Y nos vamos a mantener, porque a partir de este momento estamos en la alerta naranja, nos vamos a mantener en la alerta naranja porque ya no hay contacto de manera que estén con certeza en territorio de la naranja. Se espera que sus efectos se empiecen a sentir en la zona norte a partir de las 17 horas, por lo que instruyó a su gabinete a estar atentos a los problemas que pudiera generar el agua acumulada. En el caso de actividades comerciales podrán continuar hasta el momento en que se nombre la alerta roja, que por el momento no es necesario nombrarla, es recomendado sobre los protocolos internacionales. Estos colores y estas alertas significan o están de acuerdo a la cercanía o el contacto inminente que la tormenta o el fenómeno tenga con la tierra, con el territorio de Lázaro. En este momento no hay condiciones para nombrar la alerta roja porque no tenemos en este momento, con el grupo que pronóstico marca, el contacto inminente a la situación y de acuerdo también con la Secretaría de Gobernación y el gobierno federal, donde tenemos la alerta naranja y con la suspensión de clases igual que en estos municipios. La tormenta se sigue manteniendo a un paso de ser huracán y pese a que los pronósticos indican que no impactará Quintana Roo, el mandatario pidió estar atentos de la información oficial que emitirá dicho comité. Para Notivision, Rosy Dorado.